¡Vamos a ver un poco más! Mientras tanto en Francia pasa algo. Yo no sé si os disteis cuenta de lo que pasó. Fijaros las fechas, en periódicos de octubre del año pasado. Y hablamos de Sarkozy, aquí lo veis en foto. Resulta de que se presenta una ley antiterrorista en Francia. Todos lo visteis, ¿no? Y era una ley impresionante. Decía cosas tan importantes como las que vamos a ver ahora. El proyecto de ley que será enviado por la vía de urgencia, además de prisa, al Parlamento para su discusión a partir del... ¿qué día? 22 de noviembre. ¿22? ¿11, que es noviembre? ¿22 también? ¿No recuerda 11 y 11? ¿Qué cosas, eh? Y con vía de urgencia tenía que ser para ese día. Ha recibido serios reparos de la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades. ¿Por qué? Hay reparos para estas leyes. Vamos a ver más. Video-vigilancia. La ley permitirá instalar videocámaras en los alrededores de edificios de gran afluencia de público. Bancos, centros comerciales, lugares de culto. O sea que si vosotros vais a una iglesia, sea la que sea, habrá una cámara que os va a registrar y dirán, alguien, hey, mira, ¿dónde va? Ah, pertenece a este grupo. Sea católico, sea de una denominación protestante, sea musulmán, sea budista. ¿Qué? ¿Qué forma de estudiar a las personas, eh? Y de instalaciones sensibles, otros sitios, también autoriza la vigilancia automática de vehículos mediante cámaras, fotografiando las matrículas y a sus ocupantes en las zonas consideradas de riesgo. Bueno, vaya pérdida de libertades, ¿eh? Comunicaciones. Los operadores de telecomunicaciones y todos los proveedores de servicios en este campo, por ejemplo, cibercafés, deberán conservar durante un año, facilitar a la policía, sin necesidad de requerimiento judicial, los datos técnicos de las conexiones por telefonía móvil y por internet. O sea que si ahora unos policías, por lo que sea, dicen, a ver, quiero esto, tienen que darlo sin orden judicial. O sea que la ley judicial, que es la que teóricamente hace equitativas para todos el bien y el mal, se va a la porra, se salta. Esto es muy fuerte, ¿eh? Viajes. La policía podrá aumentar los controles de identidad, incluyendo la información contenida en la banda óptica de pasaportes y documentos de identidad. Y hay países que aún dicen, yo no quiero el DNI. Pues ya veis cómo van en Francia. Pero os habéis fijado, 22 de la 11 de 2005. 2 y 2, 4, y 1, 5, y 1, 6, y 2, 8, y 5, 13. Yo solo os digo una cosa. Seguid un poco las frases de Sarkozy y os dais cuenta dónde pertenece este señor. Si no es una logía amazónica, que alguien me diga dónde es. Entonces vais a entender hoy por qué estas prisas. ¿Qué más? ¿Qué es el 22? La verdad, victoria, triunfo. Todo sale bien. Buena suerte, poder, fuerza. Claro, lo tenían tan claro que presentándolo el día 22, ¿quién va a decir que no? Porque según el misticismo, se va a aprobar. Y, claro, hubo reticencias a esta ley. No se quería aprobar por parte de muchas personas. ¿Y qué pasó entonces? Vamos a ver qué pasó. Pocos días después, ya estamos, empiezan a haber unos desórdenes en Francia brutales, y esto lo recordaréis todos, que se empiezan a quemar coches por todas partes, e incluso algunas escuelas atacadas, etcétera, etcétera. Venga, restos, venga, ya no sabían qué hacer. Claro, el mundo musulmán que vive en Francia la estaba guiando, decían. Sí, no, eso es lo que estaban diciendo. Entonces, claro, la gente se asusta, hace falta seguridad. Pedían, va, más policías, venga, seguridad. ¿Alguien iba a dudar que después de que hubiera estos alborotos tan salvajes que conmocionaron tanto a la opinión pública, esa ley no se iba a aprobar? ¿Qué casualidad que pasaran esos alborotos precisamente después de decir vamos a presentar esta ley? ¿Alguien diría que no ahora, después de esto? Evidente, ¿no? Ya veis aquí un mapa donde empezaron a pasar, bueno, las mil y una, ¿no? Repartidos que además llegó a otros países. Bueno, si esto son casualidades, pues muy bien. Y vamos a ver algo más. Uy, la guerra del Líbano, ¿cuántos días duró? 33. ¿Recordáis que la guerra del Líbano se quiso parar? Y de hecho se podía haber parado unos días antes. Pero de repente desde Israel dicen, no, vamos a alargarla un poco más. Y concretamente paran, me cachis, al 33 días. ¿Por qué al 33? ¿Es por algo? ¿A qué suena 33? 11 más 11 más 11 quizás, ¿no? Vamos a ver un poco qué significa el 33. Claro que es lo mismo que el 11 y el 22, cada vez aumentando más, pero fijaros. Es el número del mártir o el redentor. Es el número de pruebas. Es el Cristo interno, dicen ellos. Amor, armonía. Tiene las características del 6 superagudizadas. Cuidado, el Cristo interno. ¿Sabéis? Hay una cosa que queda muy a las caras cuando uno empieza a estudiar estas cosas. Y es que Lucifer siempre intenta copiar lo mismo que hacía Cristo. Soplantando siempre. Entonces, fijaros, el Cristo interno. Claro, como no puede ser un Cristo externo, tiene que ser un Cristo interno. Y el 6, el alma humana, el número del hombre, victoria. ¿Recordáis que dice que el número de la bestia es número de hombre? Dice, ¿y su número es cuál? ¿223? 666. 666. O sea, que es un número que vemos que se refiere al hombre directamente. ¡Gracias por ver el agua!